¡Gol del Barça! Así que hasta el momento en la campaña solo en un gol no ha participado Lionel Messi entre que él las ha generado, ha servido como en esta para Neymar que define por tercera ocasión en la campaña para el Barcelona o que Messi las meta, pero siempre está Lionel en la actividad ofensiva del Barcelona ¡Qué pase de Messi! Digo, anuncia Neymar que va a arrancar a esa zona a ganarle la espalda y lo que es increíble es cómo López, el número 19 de Levante nunca le da lectura a la acción Messi levanta la cara, le iba a tirar atrás de los centrales el pase es preciso a pesar de que la salida de Jesús es buena tira el malotazo, no alcanza a sacar el balón y Neymar nunca pierde concentración aquí lo vamos a ver, nunca pierde concentración tiene la portería clara en la mente